Adolfo Enrique Arrieta García, conocido como el monstruo de fundación, aceptó el delito de exceso carnal violento agravado en la menor Génesis Rúa, en audiencia ante el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías en Valledupar. Arrieta, en las diligencias realizadas en octubre en Santa Marta, había aceptado ser el autor del delito de homicidio agravado por el crimen de Génesis Rúa, de nueve años, ocurrido en Fundación Magdalena, cuyo cuerpo fue hallado incinerado en un fogón de leña en la casa de este hombre de 47 años. Sin embargo, no se allanó al cargo de exceso carnal violento que le imputó la Fiscalía, tras conocer los resultados de medicina ilegal, que daban cuenta que la niña también había sido abusada sexualmente. En entrevista rendida ante la Fiscalía y su defensor en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, donde se encuentra recluido, manifestó su deseo de allanarse al delito de exceso carnal violento agravado, por lo que se desarrolló la audiencia de aceptación de cargos en el Palacio de Justicia, en la capital del Cesar. Por este crimen, Arrieta podría enfrentar una pena superior a los 45 años de prisión.